Tenemos aquí al señor Ricky Rosselló que nos va a dar su impresión de Deadpool 2. Señor gobernador, ¿cuáles son mis impresiones de Deadpool 2? ¿La vio ya? Saludos, pueblo de Puerto Rico. Sí, vi Deadpool 2, tremenda película. No me gustó el color de superhéroes porque este color rojo hubiera preferido que fuera azul. Pero sí, la película, el mensaje que lleva acerca del niño, cómo el amor de un superhéroe hacia un niño se ve, ¿verdad? Es espectacular. Nada, los invito a todos que pasen por aquí, por el bus de Criticólogos y nada, que pasen y disfruten el Comic Con. Permiso, pero yo estoy buscando quien tiro esta piedra. ¿Acaso ustedes saben quien tiro esta piedra en el paro?